Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Y yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirada me ha fascinado Cuando estás cerca de mí estoy contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo cientos hasta del pensamiento Que puedo recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Quierme, quierme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!